Vamos con lo de municipal, porque hoy el equipo Escarlata, además de presentar un comunicado, donde ellos dicen que apelarán la decisión que se tomó en relación al tema de Kenderson Navarro, que tienen todo el derecho de hacerlo, ¿se recuerdan? En algún momento pensaron no hacerlo, pero lo harán. Ellos en el comunicado, pues obviamente, no están de acuerdo con la decisión. Es más, hablan de otras cosas en que hay una situación arbitraria ahí, o sea, de una persona como tal. O sea, sí es un comunicado realmente fuerte, fuerte municipal. Pero es que es muy directo, Pedro. Es muy directo, sí. O sea, a los que estamos en todo el tema del fútbol, está, pero muy directo, aunque tratan de ir en la línea de ellos, de decir, nosotros lo que queremos es elevar nuestro tema, a decir, vamos a apelar. ¿Tienen derecho de hacerlo? Sí lo tienen. Sí, pero es un comunicado muy fuerte. Muy fuerte, es un comunicado muy fuerte. Además de eso, el torneo en su fase de clasificación termina hasta el 27. Sí, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Entonces, así está, municipal, pues, hace uso de su recurso de apelación y, pues, no están nada contentos los escarlatas, la directiva municipal, por cómo fueron ellos los que al final determinaron que los puntos se les quitara municipal y se lo dieran a Cobán. Pues ahí está. Bueno.